Vale Estoy haciendo mi armario y ya hace un frío y está nublado pero es que ya es necesario Os voy a enseñar la situación de cómo está mi armario A ver Os enseño Este es mi armario que lo habéis visto muchas veces en vídeos de mis looks y todo esto Y entonces pues aquí está el armario, en esta parte tengo la parte como de baldas Y luego el resto es todo de colgar, ahí tengo pues para pantalones, aquí para chaquetas Y este lado de aquí del fondo de aquí es largo para vestidos y abrigos en invierno Aquí tengo blusitas y abajo más chaquetas Y luego aquí tengo la cómoda que es donde guardo Tengo más porque obviamente me faltan para baldas y cajones Y aquí bueno pues ahora tengo las cosas de invierno, ahí tengo pijamas, ahí tengo ferséis Y bueno Y entonces por aquí viene donde tengo todo el cambio de armario Lo tengo ahí guardado en cajas, guardado colgadas las partes de colgar En ese mueble también tengo cosas, entonces pues vamos a empezar por ahí Cosas de ahí dentro que esto ha guardillado es una locura Pero bueno, ya tenemos todo por aquí Aquí tengo guardada toda la ropa de verano más lo que tengo colgada Estos son, esto es, son todos mis bikinis O sea, podéis ver la locura Adoro los bikinis Y luego por aquí pues ropita de verano Sort, tal, bueno Vamos a ver qué hay y vamos a ir sacando y colocando Claro que lo primero que debería hacer es una limpia de todo lo que tengo Porque esto me pasa todos los años lo mismo Hay ferséis que literalmente todos los años saco Y todos los años los vuelvo a guardar Y no los he utilizado ni una vez Pero me ha puesto mucho tirar cosas Siempre creo que lo voy a necesitar Así que va bien Esto ya se lamenta Aquí ya tenemos una cerrada Con todos los ferséis Y la ropa de verano por ahí No, quedamos ferséis Os recomiendo un montón Que os cojéis estas bolsitas en Ikea Yo tenía antes estas cajas Y ocupan muchísimo más Y aquí entra bastante Y es súper cómodo Y además se cierra, se adapta Y luego está todo muchísimo más organizadito Mucho más ordenado Y mejor guardado Y entra un montón Y están súper bien de precio En Ikea hay de distintos tamaños Y son duras aquí Así que súper recomendado Segunda Cajita de esta A ver, ¿qué sale aquí? Otra cosa que tengo un problema Son con las sudaderas Es que tengo sudaderas O sea, aquí ya tengo como 500 acá Pues es que siempre tengo más O sea Esta caja Es como para nadar en bikinis Es que es alucinante No os penséis que soy una loca, ¿eh? Estos son bikinis de muchos, muchos, muchos años A lo mejor aquí de bikinis de hace 5 años Dato, por si acaso Cualquier toda la ropa Y sé que hay mucha ropa Pero como os he dicho Me cuesta mucho tirar Y siempre Pues eso Siempre voy acumulando Ay, eso Me arrepiento Me arrepiento de haber empezado Encima, tendría que haber ido colocando Tengo un problema con las sudaderas Tengo un problema con las sudaderas Esto es estrella montado Y creo que guarda la mayoría de las cosas Hay un par Esa caja no la he abierto Y hay un par de cosas Que todavía no sé qué hacer con ellas Ahora que suba mi madre Pero voy a empezar a colocar Porque es que si no Voy a empezar a poner los bikinis Los guardo en los cajones Les voy a empezar a poner por parejas Y a colocarlos así Ya está por aquí Toda la colección de bikinis Y por ahí Ahora doblados no son tantos Y voy a empezar a colocar Y por aquí Ya tenemos el cajón De los bikinis Más o menos organizado Lo intenta poner por colores Pero a mí estas cosas Nunca se me andan muy bien Y nada Ahí al fondo están los negros Los azules Los verdes Los amarillos Los rojos Rosas Y blanco Y nada Así ha quedado Y luego el resto Estos son los que más me pongo Más Los que más nuevos tengo Y que más utilizo Para ir a la playa Para cosas más especiales Y que están mejor Y luego aquí en este mueble Pongo los más antiguos Que tengo para Pues eso La piscina Y estar más por casa Ahora empieza Mi momento favorito Que es el momento de colocar Ya tengo todo vacío Vacío todo Bueno Eso son cosas de verano Que me han ido dando Que ahora tengo que ver Donde las pongo Pero bueno Vacío todas las estanterías Y empiezo a colocar Esta de aquí arriba Normalmente son para sudaderas Porque es la que tengo Más a mano Y estamos mucho en casa Entonces Dejo algunas Para este tiempo Porque si no Cuando hace calor Voy todo el rato En bikini Y estas al final Las voy a guardar Y entonces empiezo a doblar Yo doblo en tres cuartos Así un poco maricón Más o menos Y entonces dejo aquí Unas sudaderas Hago montoncitos Por clases Unas sudaderas Estas son más Para hacer deporte Más para estar en casa Y que se ensucian mucho Estas cortitas Que son las tres cortitas Que dan verano Que dan menos calor Y tal que dan monas Y esas dos Que son como sudaderas Más monas Amarilla y negra Con volantitos Para salir de casa Y ir un poco más monas Y hacer un poco de fresco Tengo que hacer un parón Y tengo que hacer un parón Porque me voy a comer No sabéis Yo soy yo Tengo un poco toco Con el orden Y con la limpieza Entonces no sabéis La ansiedad Que me provoca Dejar así la habitación Pero tampoco quiero hacerlo Rápido mal Porque me gusta Dejar mi tiempo A ordenar las cosas Entonces Me tengo que ir a comer Así que luego sigo Y dejamos así Este desastre Y luego pues Os sigo enseñando Se queda la habitación O sea La comida Y vamos a seguir con esto Aunque no tengo mucho tiempo Tengo una hora Porque me tengo que ir A dar clase Pero bueno Es que tengo que seguir Porque si no esta noche No sé dónde No sé dónde voy a dormir Voy a ir por esta parte De aquí Por secciones Que ya tengo Luego os enseño todo Como va quedando Que ya tengo La parte de arriba Y voy a empezar A colocar Los pantalones Que otra de mis obsesiones De verano Son los Pantalones vaqueros O sea Tengo No tengo No tengo vida Para ponerme todos Pero es otra cosa Que durante los años Voy acumulando Entonces Algunos me gustan Para ir a la playa Porque son cortitos Otros me gustan Para más monos Para hacer planes Otros me gusta Para estar por casa Así que Empezando por esta parte De aquí Este mueble Va dentro Del armarito Este Que simplemente Abro la puerta Y cojo lo que quiero Pero para enseñarnoslo Pues os voy a enseñar Como lo he dejado Y que he colocado Aquí Para tener a mano Bueno Esta parte de aquí Es ropa interior Que no utilizo Y aquí pongo Mis Mis trajes de baño Los que tengo De set así Entero Que no los utilizo mucho Pero me gusta Siempre tenerlos a mano Por si un día Me apetece ponérmelos Luego El segundo cajón Son todos los bikinis Que no utilizo De forma O sea Que utilizo En mi forma diaria Para estar en casa Y para bañarme En la piscina Para que no se estropeen Los otros Y aquí pues Pongo todos así Un poquito Amontonados Y la parte de abajo Es la ropa de deporte Que me he pedido Ropa de verano De deporte En Shane Bueno y bikinis En Shane Bueno no sé Donde voy a meter Todo lo de Shane Pero aquí he colocado Los tres sets Que tengo Con camisetas Y pantalón corto Para hacer deporte Y así también Lo tengo a mano Luego en este mueble De aquí Que os he enseñado También antes Bueno esta parte de arriba Es ropa interior Así que nada Luego en esta parte Aquí están Los pijamas De verano Que he guardado Uno de invierno Y luego yo Es que utilizo aquí Camisetas Excepto estos tres Que tengo más monos Que es como lencero Y pantalón Y camiseta A juego Que son los más monos Luego para estar en casa Utilizo Eso es que Está hecho un desastre Son de hace un montón de años Luego en esta parte Aquí lo que os he enseñado Antes Están todos mis bikinis Que más utilizo Para la playa Y los más nuevos Que me gusta Tenerlos aquí Luego este cajón de abajo Se me ha quedado libre Pero lo llenaré Seguro Segurísimo Vamos Y esta parte de aquí Pues lo he utilizado Que es el que menos abro Para cosas de invierno Que todavía me deja Por si un día refresca Como por seis más finitos O de chaquetitas De estas que ahora se utiliza Y luego esta parte de aquí Que es la zona de fiesta Con tops de fiestas Que como Todavía pues escasea Es más de invierno Pero son tops Con la espalda al aire Que me puedo poner y tal Entonces por si acaso No los quiero guardar Luego por aquí La última parte Esto no hagáis caso Porque todavía no está Colocado Entonces empezamos por aquí La parte estos Como se ha quedado La parte de arriba Que he puesto las sudaderas De deporte Con sudaderas así Más cortitas Y más monas Estas son camisetas Que siempre tengo en verano Porque utilizo un montón De camisetas así Para estar en casa cómoda Que no importa Que se ensucien Que tipo Para estar en casa cómoda Así que eso es El estante de arriba Luego el segundo estante Lo he dejado colocado Con estos pantalones Que son los que más me pongo Para salir Y para hacer planes Aquí delante Y aquí detrás Están también los que me pongo Para hacer planes Pero que son sueltecitos Como esta falda Que es sueltecita Y pantalones de estos Que son sueltecitos No vaqueros Como este estilo En el siguiente estante He colocado todos mis tops Estos son los tops blancos Que tengo todos Este es nuevo Como veis tengo muchos Pero es que me encanta el blanco Y son de distintos tipos Algunos son de puntos Otros son de lino Así tops blanco Para ponerme con pantalones Y estos son más tops Bueno esto es un pañuelo Preficioso Pero estos son más tops Todos los que tengo de colores Así también en plan Pues este morado Que me encanta Este rosita Aquí azules También tengo más de colores También que me pongo Con pantalones Y hay atrás tops De manga larga Que tengo alguno de verano Luego en este estante Abajo he dejado Lo que me pongo más Para estar en casa Que son estos pantalones Que son más cortos O menos de salir Más de estar en casa Y con camisetas Que me pongo también Para estar en casa La piscina y todo eso Y aquí abajo Están mis vestidos De playa y piscina Estos son más antiguos Y son los que más Me utilizo más Para estar por casa Y estos son más nuevos Y son los que utilizo Cuando me voy de viaje A la playa seguro Cien por cien Esos van todos En la maleta siempre Cada año van cambiando Pero este año seguro Y entonces pues eso Así ha quedado Por aquí os enseño Esta es la parte De colgar Bueno La parte de los vestidos Y la parte de blusas Camisas Y bueno Abajo chaquetas Y pantalones por ahí Entonces bueno Voy a empezar Con esta parte Voy a quitar Lo que es de invierno Invierno Que esto es más difícil Porque todo es como que puede ser Y sobre todo Empezar a sacar De ahí otra vez Lo de que está colgado De verano Y a ver Si me queda espacio Porque ya he sacado Por aquí Todas las vestidas De verano Madre mía Dios que alucino Que barbaridad Hay algunos Es lo mismo Que todos los que os iba enseñando Tienen muchos años Algunos Y aquí está Todo lo de invierno Y voy a intentar A ver si me saben Los vestidos todos ahí Me gustaría Que cada uno En su percha Entonces vamos a ver Bueno Y en este mueble De aquí es donde tengo Los zapatos Este es el antes Tengo deportivas Aquí bueno Zapatos de estos Que seguiré usando Hay botas Luego ahí hay botas De invierno Que no se ve casi Entonces bueno Voy a sacarlos De verano Y vamos a cambiar El armario ya está Y ahora lo que quiero hacer Es esto de aquí Quitar las batas Que ya no me voy a poner Porque hace calor Y los bolsos Cambiarlos A más de verano Porque no hay También colgados Los bolsos Y los bolsos Y algunos De mimbre Y tal Más de verano Y estoy aquí colgados Para utilizarlos Más ahora Por fin Ya hemos acabado Ya he acabado Dos días Como cinco horas He estado con esto Pero por fin Es que son muchas cosas Y lo quería hacer bien Podría haberlo hecho En un día perfectamente Pero bueno No he tenido tiempo Tampoco Entonces bueno Os voy a enseñar El resultado final Así por encima Como ha quedado todo Que os he enseñado Esto ya os lo enseñé ayer Entonces tampoco Y luego aquí Pues así ha quedado La parte de los pantalones Y de las chaquetas y faldas Aquí arriba he puesto Los pantalones He dejado todos estos Porque como os he dicho Sigo con las prácticas Entonces pues voy a tener Que llevarlos Pero si no Yo iría todo el día en vestido Y luego algunos así Que siempre está bien Tener aquí más a mano Como negro, vaquero Y algo así Que me suelo poner Por algo Pues por si alguna noche O lo que sea Y luego aquí La parte de abajo Tengo el peto Tengo un peto cortito Así vaquero Y luego las faldas vaqueras Que utilizo Tanto negra Como vaquera Y luego pues esta gris Que tengo también Muy mona En plan rollo camuflaje Y esta negra de cuero Que siempre viene bien En verano Y en cualquier año Época del año Y aquí las americanas Esta que tengo de lino Que os la he enseñado En algún vídeo blanco Que ahora viene perfecta Y esta es pues Para seguir yendo a trabajar Esta es muy mona Porque es cortita Como torrerita Y pega un montón Para esta temporada de ahora Y por aquí El otro lado Del armario Aquí en la parte de arriba Pues como os he enseñado He dejado Todas las Blusitas Que tengo así Un poco intentando Ordenarlo por color Que tengo pues Estas blancas Marrones Esta que es de Seinueva Esta azul Que es preciosa Del año pasado Esta es una de mis favoritas Que es así brillantita Bueno Todas las que tengo Así más de verano Esto es una Es un Cazetán De estos Que me encantan Para verano Y aquí en la parte de abajo Pues he dejado más americanas Que puedo utilizar Y chaquetas Como esta Ahora de Vaquera Una cazadora vaquera Que se utiliza mucho Esta en verde Luego este Chalequito Vaquero negro También Y estas por si Alguna noche refresca Pues tengo ahí También más arregladas Y luego por último Aquí la parte de Los vestidos Que ya os lo he enseñado Que he colocado Todos mis vestidos Faldas Y vestidos largos Cortos El problema que tengo De estos Es que como Ahora viene mi cumpleaños Y no sé dónde voy a meter Más vestidos Ni más cosas Pero así ha quedado Y por último La última parte Que os he dicho Que iba a cambiar Son los bolsos Me gusta hacer esto Para tenerlos más A mano Y la verdad es que Pues ha quedado mono He puesto este blanco Que me regalaron El año pasado De Zara Que me parece monísimo Para ahora Para esta temporada Y en blanco Además Yo utilizo un montón Estos largos Son los que más cómodos Me resultan Aunque me compré Estén Pero los que más cómodos Me parecen Son los largos cruzados Y este blanco En plan saquito Me parece monísimo Luego este Que tengo cosas Como un clutch De mano Que es para llevarlo Así agarrado Que es de Un montón de colores Que con blanco Queda espectacular Y me encanta Luego este de mimbre Que me encanta También Es de hace dos años La de Stradivarius Y estos bolsos Ahora para verano Me encantan Y luego este de parfum Así en tono marrón Que es el como Un poquito más de invierno Pero también ahora Utilizo un montón Los tonos marrones Así que ese hay Y luego el de Shane Que es el que estoy utilizando Ahora que os he enseñado Y así ha quedado Aquí el vídeo de hoy No sé cómo habrá quedado No sé qué he grabado Porque ahora mismo Siento que he estado Cinco días haciendo esto Pero espero que os resulte Entretenido Que haya quedado chulo Que os gusten Estos vídeos Porque a mí Yo ahora mismo Estoy en una paz A mí no hay cosa Que me dé más paz Y más No sé cómo explicarlo Que recoger Que ordenar Y que colocar Me encanta O sea, tengo un poquito De problema con eso Pero me encanta el orden Y me encanta verlo Todo ordenado Por colores Colocado Es algo que me encanta Entonces, bueno Pues yo disfruto Muchos de estos vídeos Supongo que no son Para todo el mundo Pero si os gusta Pues ahí lo tenéis Espero que os haya gustado A mí me encanta hacerlo Y compartirlo con vosotras Y bueno, pues si os interesa Algo más de mi armario Que os enseñe cositas que tengo Ahora con todo esto Pues vendrán Y os enseñaré un montón De looks de verano Que es mi ropa favorita Sin duda Y la que más disfruto Y nada Este domingo No había 30 Es mi cumpleaños Así que tendrá vídeo De mi cumpleaños De un pedido sin quecho De los regalos Y de todo Así que nada Nos vemos la semana que viene Y con otro nuevo vídeo Y gracias por estar Un beso muy fuerte Hasta la semana Que